Y sí, ya estamos con los directores de esta película que está disponible en varias salas de nuestro país. Estamos con Martín Barranchea y con Nicolás Branca. Son los dos directores que hicieron una co-dirección para esta película que tiene al fútbol como protagonista. Y como buenos uruguayos está generando, obviamente, mucha adhesión, mucha repercusión. Gracias por acompañarnos a los dos. Gracias a ti por la invitación. ¿El punto de partida de la película está vinculado con La Mordida de Suárez? Es el punto de partida de la película. La película no está inspirada en Suárez, pero sí el episodio en el 2014 que todos recordamos que fue La Mordida y la expulsión del Mundial. Y que Suárez estuvo en Montevideo un tiempo en una casa. Y ahí un día Nicolás pasaba por ahí previo a un partido de Uruguay. Había mucha gente, había medios, había una pantalla inflable, grande, puestos de comida. Había como una gran platea afuera de la casa y adentro estaba Suárez en ese momento. Una situación bastante delicada porque venía de ser expulsado del Mundial con todo aquello de La Mordida. Era como todo un fenómeno bastante importante, sobre todo para los uruguayos. Entonces ahí surgió la idea de, bueno, detrás de todo esto, adentro de la casa, hay un joven de veintipocos años que está viviendo un momento delicado y que mira por la ventana todo lo que pasa afuera. Entonces ahí surge la idea de trabajar con un personaje, un jugador de fútbol, ficcional, que está en un momento de lluvia, que recibe muchas presiones, tiene una sanción de por medio, cosas similares que se vinculan con el caso. Pero en realidad es la historia de un personaje, su vínculo con su padre, que es su representante, un vínculo bastante complejo. Tiene como todo un lado más humano, no es una película sobre el fútbol, sino más bien sobre las personas y sus vínculos. También hay historia de amor. Me pareció interesante eso también de tocar lo psicológico, lo que le pueda estar pasando a ese jugador en una situación tan extrema. Ahí aparece el personaje de Roxana Blanco como psicóloga, que le pregunta, ¿y qué te pasó? Exactamente. Como decía Martínez, esta es una historia que perfectamente podría no haber ocurrido en el ámbito del fútbol. Es básicamente un padre muy posesivo y muy manipulador, que tiene a su hijo haciendo lo que él quiere. El padre que proyecta sus intereses y también sus frustraciones en su hijo. Pero nos parecía como interesante poner esta situación que nos habla un poco de las expectativas, del deseo propio, de encontrarse con ese deseo, con lo que uno quiere hacer. En este contexto un poco radical que es el mundo del fútbol, donde hay muchos intereses creados, muchos intereses en el juego. Y un jovencito está como en el epicentro de todo eso. Entonces todo este drama humano en este ámbito como que todo se transforma, se radicaliza. Y lo que nos hemos encontrado es que a la gente que no le gusta el fútbol también le parece una historia muy interesante. Porque de hecho no hay fútbol, no hay que haya un partido de fútbol. La verdad que está como en el imaginario. A ver, uno no se puede imaginar qué es lo que le podría pasar a un chiquilín, como a veces ocurre, de 17, 18, 19 años, que de un día para el otro es millonario, tiene que radicarse en el exterior. Y, bueno, empieza a cumplir un rol primero protagónico para su país y para sus allegados, para su vida, para su familia. Pero la psiqui sigue siendo de un chiquilín de 17 años. Por eso a veces, cuando a veces uno habla de los jugadores de fútbol, los excesos y demás, bueno, a veces puede ser difícil tal vez, ¿no? No, no, más incluso nosotros lo que descubrimos un poco en la investigación cuando empezamos a hacer el trabajo, era que si bien hay como una nueva sensibilidad que está emergiendo, que tiene más en cuenta al otro, las diferencias y es mucho más tolerante con eso, hay como un cuidado hasta en las palabras, ¿no? El mundo del fútbol está como una especie de cápsula en la que eso no pasa nada. O sea, hay mucha violencia, hay mucha violencia simbólica, violencia física. Entonces, y es como una especie de válvula de escape de la sociedad, ¿no? Donde la gente, de alguna forma, vuelca todos sus problemas. Entonces, esa mirada tan agresiva que la película muestra, desde los ojos del joven, donde vos empezás a entender un poco ciertos fenómenos desde otro punto de vista y ese punto de vista un poco nos interpela a todos, ¿no? Porque es como el destinatario de todo ese fanatismo, de toda esa violencia, de todos esos comentarios muchas veces irresponsables que hace la gente, el periodismo, ¿no? Y del otro lado, capaz lo que ocurre no tiene nada que ver con esa imagen que se tiene desde afuera, ¿no? Sí, a veces es un lugar allí para depositar la frustración, la violencia, que cada uno no tiene que resolverlo, resuelve gritando en el fútbol o escudándose detrás de un equipo. Pero como decías tú, del otro lado, hay personas, hay jóvenes que pueden estar preparados para eso o pueden no estarlo como cualquiera de nosotros cuando fuimos jóvenes. Entonces, toda esa presión, no debe ser fácil manejarla. No creo que haya nadie que pueda, ni un señor, ni yo, nadie puede estar preparado. Y es raro también ese vínculo con el padre que también ocurre habitualmente en el fútbol, ¿no? El padre que en definitiva fue el que apostó por el chiquilín y lo llevó al baby football desde que tenía 5 años, es como el propietario de ese chiquilín y de todo lo que genere. Es su proyecto. Es su proyecto. Exacto. Entonces nos interesaba que en un punto la persona que estuviera atrás de su proyecto fuese el padre porque en realidad se transforma en una cosa mucho más compleja. Entonces ahí, cada decisión que pueda tener, que por lo general que este personaje casi que no toma, pero cualquier duda, cualquier incertidumbre o alguna decisión que quiera tomar, es mucho más, tiene mucho más relevancia porque hay todo un sistema que se mueve detrás, muchos intereses, mucho dinero, mucha presión, mucho compromiso. Entonces el padre en un momento, en la película, el joven empieza a dudar y a preguntarse si esto es lo que realmente quiere. Como decía en la escena de la psicóloga, que es donde él empieza como a pensar si realmente está disfrutando o no. El padre de eso lo inquieta, entonces se transforma en una cosa mucho más opresiva, violenta, mucha tensión. Eso me parece que es lo interesante de la relación. Se grabó obviamente en varias locaciones, pero también estuvo como muy centrado en esa casa donde está encerrado el chiquilín, ¿no? Sí, una casa espectacular en Solanas, donde, bueno, que es un protagonista más, esa casa es un protagonista más de la película, que se suma al trabajo impecable que hizo el elenco, Enzo Bogrincic, que es el protagonista, que compuso un personaje impresionante. Y acá empezaron como pequeños paralelismos entre la vida real y la pantalla. Enzo es hijo de un futbolista. Bien. Y la novia en la ficción es su novia en la realidad. Increíble, me lo sabía hacer esto. Entonces esas cosas se empiezan a plasmar en la pantalla y realmente en la película hay momentos de mucha verdad, de mucha realidad, de mucha sensibilidad. Bien. ¿Cómo están viviendo estos primeros días donde se está presentando, donde la gente lo está comenzando a disfrutar luego de un trabajo muy largo? Porque, a ver, recordemos que hacer cine en nuestro país es un trabajo que cuesta mucho, dedicación, dinero, implica que muchas personas estén comprometidas. Muchos años de trabajo para llegar a este momento. La película llega al estreno, también tuvo antes un recorrido de festivales que le fue muy bien, desde noviembre, o sea que ya empezamos como a mostrarla y a recibir un poco el feedback de la gente, sobre todo en España, que fue el primero, que fue muy interesante recibir como los primeros comentarios, porque la película no la había visto nadie todavía. Y ahora empezó el jueves pasado, desde que se estrenó, y estamos ahí expectantes que la gente vaya invitando a que acompañen el cine nacional, la película nosotros nos gusta, toda la gente que la ha visto tenemos una buena recepción, así que estamos... Estamos en un buen momento del cine nacional, ¿no? Yo creo que sí, hay mucha producción, sobre todo producción diferente. Hoy por hoy en cartelera hay tres películas, el año pasado terminaron con una cantidad todavía mayor y sí, está bárbaro. Y también es como se llama, es algo muy interesante ver un poco la idiosincrasia, las problemáticas locales, vista desde, como se llama, en pantallas grandes, es algo que a mí particularmente me interesa. Está buenísimo. Bueno, invitamos a todos, a quienes no han ido a ver la película, que lo hagan. Está disponible en varias salas, en Cinemateca, en Movie, en Live, en Grupo Cine. En Sala B del Sodre. Ah, en Sala B del Sodre también. Ah, bueno, y tal vez en el futuro también pueda expandirse a otros departamentos, que eso también es interesante. En Colonia, Mercedes. De hecho ya está, el sábado va a estar en Mercedes, y después la semana que viene va a estar en Colonia, y la idea es que esté... Está en Punta del Este. ...en varios departamentos del país, es verdad. Está buenísimo que se sea. Bueno, muchísimas gracias, ha sido un gusto recibirlos acá en el Libre, a los dos. Felicidades. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias.